Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz, hipopótamo fre, 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 fre. Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz, hipopótamo fre, 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 fre. Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, y con su pequeña cola vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, y con su pequeña cola vienes tú también. Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz, hipopótamo fre, 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 fre. Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa, el conductor se marcha, saca las maletas Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Buenos días para empezar bien, hola a tus amigos y a los demás Buenos días, esas frases mágicas al comenzar, repítelas conmigo así tal cual Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Verás su sonrisa si dices lo siento y también gracias hasta luego y nos vemos Esas frases mágicas al comenzar, repítelas conmigo así tal cual Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días, no te cuesta nada y crearás sonrisas Si al jugar te das un golpe, ¿Ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Te suena la tripa y te duele? ¿Ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda, a todos ayuda Suerte que contamos, suerte que contamos, suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos, suerte que contamos, suerte que contamos con ella aquí Te empieza a doler la cabeza ¡Ay, ay! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? No te sientes demasiado bien ¡Oh, no! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda, a todos ayuda Suerte que contamos, suerte que contamos, suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos, suerte que contamos, suerte que contamos con ella aquí ¡Qué bien! ¡Ya no me duele nada! ¡Fantástico! ¡Me siento genial!